quien lleva dos tantos con los guerreros en el torneo, busca hacerse presente en el marcador con el equipo nacional Sub-23. El panorama ha dado un giro radical para Santiago Muñoz tras el importante triunfo de Santos Laguna el pasado fin de semana ante Necaxa. El joven delantero no solo contribuyó al marcador, sino que ha recobrado confianza justo cuando más lo necesitaba, y ahora se encuentra concentrado con la selección mexicana Sub-23. Este momento marca un resurgir para el jugador, quien junto a sus compañeros Jordan Carrillo y el portero Héctor Holguín está trabajando con el tricolor Sub-23 que enfrentará Panamá en dos partidos de preparación esta semana. El triunfo en Tenecaxa fue especialmente significativo para Muñoz y el resto del equipo albiverde. Después de una racha de varios partidos sin conocer la victoria, el equipo sentía la presión acumulada. Fue un triunfo muy importante, ya que veníamos de una larga racha sin ganar y había cierta presión en cada uno de nosotros. Nacho nos contagió para tomar esa presión y saberla manejar, expresó el atacante refiriéndose a Ignacio Ambriz, técnico del equipo. Además, Muñoz destacó lo esencial que era conseguir esa victoria para poder enfocarse mejor en los próximos compromisos. Sin duda necesitábamos ganar para así estar un poco más tranquilos y concentrarnos en el siguiente partido. Santiago Muñoz es uno de los 25 seleccionados que Santos ha tenido convocados a diferentes categorías de selecciones nacionales en este 2024, lo que refleja el buen trabajo que el club lagunero ha realizado en el desarrollo de talento joven. Para él, cada llamado es motivo de orgullo y más después de haber marcado nuevamente en el último encuentro. Estoy muy contento por haber anotado, siempre quiero sumar y aportarle al equipo. Este gol fue de todos porque mostró la mentalidad y el orgullo del plantel para darle la vuelta al resultado y regalarle una alegría a nuestra afición, afirmó con entusiasmo. Muñoz también tiene la mirada puesta en el siguiente desafío, el encuentro contra Monterrey, que se disputará el sábado 14 de septiembre. El delantero reconoce la dificultad que implica enfrentar a Rayados, un equipo de gran nivel, pero confía en la preparación que tendrán durante la semana para estar a la altura del reto. Sabemos que Monterrey es un gran equipo, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro y trabajaremos para hacer un gran partido. Queremos seguir sumando puntos con el apoyo de nuestra afición. Mencionó el jugador quien no pierde de vista lo que representa este duelo para Santos Laguna. Santiago Muñoz sueña con selección mayor. Por otro lado, el joven atacante compartió su experiencia en la concentración con la selección mexicana sub-23 destacando la importancia de estos días de trabajo. Han sido días muy buenos y siempre es un orgullo estar en la selección. Sabemos que estamos a un paso de la selección mayor, así que enfocado y trabajando fuerte, pero siempre disfrutando mucho el estar aquí porque es un sentimiento único, confesó Muñoz mostrando su ambición de consolidarse en el máximo nivel del fútbol mexicano. Mientras tanto, el resto del plantel de Santos Laguna continúa su preparación en las instalaciones del territorio Santos Modelo, enfocados en el crucial encuentro ante Rayados que será un duelo clave para definir su rumbo en el torneo. Santos buscará aprovechar el buen momento tras su victoria ante Necaxa y mantener el impulso positivo en la Liga MX. Por otro lado, así será la actividad de los ocho seleccionados de Santos Laguna en la fecha FIFA. Los elementos del equipo albiverde están listos para una nueva jornada con sus elecciones nacionales. Mucha actividad tendrán los jugadores de Santos Laguna en esta fecha FIFA, donde serán requeridos al menos ocho elementos de la institución lagunera en diferentes categorías nacionales e internacionales. La calidad del plantel albiverde le permite surtir de jugadores a selecciones de México y del extranjero. Tal es el caso de Anderson Santamaría, quien se concentrará con la selección nacional de Perú, la cual recibirá a Colombia el viernes 6 de septiembre y a Ecuador el martes 10. Compromisos correspondientes a las jornadas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Por su parte, Anthony Lozano se concentrará con la selección nacional de Honduras, que participará en actividad de las jornadas 1 y 2 de la Liga de Nacionales de la CONCACAF. La H enfrentará a Trinidad y Tobago el viernes 6 de septiembre y a Jamaica el martes 10. Ambos encuentros a disputarse en el estadio nacional Chelato Ocals de Tegucigalpa en territorio hondureño. Jordan Carrillo, Santiago Muñoz y Héctor Olguín estarán con la selección mexicana sub-23 para enfrentar dos partidos de preparación ante Panamá. El primer compromiso se jugará el viernes 6 de septiembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca y el segundo se realizará el lunes 9 en el CAR de la Ciudad de México. El lorito junior Tajén Jiménez verá participación con la selección mexicana sub-20 que enfrentará dos partidos de preparación ante Brasil. El representativo juvenil se medirá al conjunto sudamericano los días jueves 5 y domingo 8 de septiembre en territorio carioca. Las guerreras también surtirán de talento a la selección mexicana femenil sub-20 con Nicole de León. La defensora albiverde se encuentra en Colombia disputando la Copa del Mundo Femenil Sub-20 en su edición 2024. El tricolor femenil enfrentará este martes a su similar de Australia en su segundo partido de la fase de grupos. Luis Ángel Gómez y Didier Díaz irán a la selección mexicana sub-18. Los canteranos guerreros vivirán una experiencia internacional con el tricolor sub-18 que participará en la Slovenia Nations Cup 2024, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Kranskagora. En este certamen, el conjunto azteca se medirá a Islandia, Francia y Qatar los días 5, 7 y 10 de septiembre respectivamente. En lo que respecta al primer equipo guerrero, éste regresa a entrenar el miércoles en el territorio Santos Modelo, donde estarán el resto de la fecha FIFA alistándose para recibir par de juegos en casa, primero ante Monterrey el sábado 14 y una semana después serán anfitriones del Toluca. A Maury Morales se robó los titulares en la última victoria de Cruz Azul en la apertura 2024. El canterano cementero de apenas 18 años fue el autor del segundo gol con el que la máquina sellaba los tres puntos contra el Querétaro en el marco de la jornada 5. Su gol fue una mezcla de talento, velocidad, precisión y visión. En las cámaras de televisión no se pudo apreciar del todo la jugada que hizo de Morales el hombre de la fecha. Cruz Azul publicó un video corto en sus canales oficiales en donde se ve con mayor precisión todos los detalles de una acción que está al alcance de pocos futbolistas. Solo los elegidos pueden presumir de hacer algo parecido. Y es que en plena carrera con el balón a los pies y a pesar de tener un marcador por delante, a Maury Morales se tomó unas milésimas de segundos en su arrancada para echar un vistazo atrás y tener un mejor panorama de la jugada. El canterano vio en pequeñas milésimas a sus compañeros y sus rivales alrededor para luego tomar la decisión, seguir encarando y definir. Se me vino todo encima, muchas emociones encontradas conmigo mismo y te digo darme gracias a mí, a mi familia, sobre todo el cuerpo técnico y al equipo porque siempre me ha arropado de una manera maravillosa y esta es mi manera de demostrarles lo agradecido que estoy con ellos. Explicó un emocionado a Maury Morales después del partido. No pudo ser, lo que parecía imposible a estas alturas terminó sucediendo. Santiago Jiménez no irá al Nottingham Forest a pesar de que ya había un acuerdo cerrado entre los clubes en una negociación que se iba hasta los 35 millones de euros. Medios ingleses, nirlandeses e incluso Fabrizio Romano, gurú del mercado de pases del fútbol internacional, daban por hecho el traspaso en horas de la mañana de este lunes 26 de agosto. No obstante, con el correr de las horas todo fue cambiado y todo se cayó por decisión del propio canterano de Cruz Azul. Santiago Jiménez le habría dicho que no al Nottingham Forest a pesar de la nueva oferta por parte del equipo británico para comprar la carta al Feyenoord de la RDB. Claro Sports sabe que si bien había magues por ir por el futbolista de la selección mexicana, al final del día Santi habría decidido quedarse en los Países Bajos. Se lee en Claro Sports quienes dieron la primicia. Siempre y según la misma fuente, el futbolista no quiso emprender el viaje para concentrarse en la RDB. Al canterano de Cruz Azul no habría convencido el proyecto del Nottingham Forest a pesar de que las cifras que se manejaban alterarían la razón de cualquiera. Empieza una de las semanas más importantes de la temporada para Cruz Azul en la previa del clásico joven que disputará frente a la América. Ante ellos es muy posible que juegue Giorgius Yakumakis quien viene con la pólvora mojada tras su único doblete contra Xolos de Tijuana con una merma de rendimiento incluida. Justo sobre este tema hablaron largo y tendido Emanuel Villa y Adrián Esparza este domingo en el podcast de La Máquina. Este último reveló algo sobre el griego que puede cambiar su presente. Hice unas averiguaciones y entre lunes y martes aterrizará en México su familia. Desde hace dos meses que el griego está solo en México y eso, quiera sea o no, juega un papel importante. Según pudo revelar el periodista Fabricio Romano en su cuenta personal de X, el Nottingham Forest acercó una nueva propuesta a las oficinas del Feyenoord, luego de que ellos mismos rechazaran los dos ofrecimientos anteriores ya que no se acercaban a lo que pretendían, nada menos que 33 millones de euros con bonos incluidos. Por otro lado, la máquina todavía conserva el 10% de la ficha del bebote, por lo que si es finalmente vendido por esos 33 millones que ofrecieron, a las arcas del cementero caerán cerca de 3.3 millones de euros, una cifra para nada despreciable con la cual engrosarán sus bienes. Tal y como se esperaba, Santiago Jiménez fue titular en el empate del Feyenoord contra el Esparta en el derbi de Rotterdam de este fin de semana en la derbis. El surgido en las inferiores de Cruz Azul jugó los 90 minutos aunque no pudo marcar goles. Horas más tarde de ese cotejo, el Nottingham Forest presentó una nueva oferta por el delantero. Según pudo revelar el periodista Fabricio Romano en su cuenta personal de X, el conjunto de la Premier League acercó una nueva propuesta a las oficinas del Feyenoord luego de que ellos mismos rechazaran los dos ofrecimientos anteriores, ya que no se acercaban a lo que pretendían. El italiano puso que Nottingham presenta una nueva oferta por Santiago Jiménez. La propuesta es de 33 millones de euros con bonos incluidos. Sería la venta más cara en la historia del Feyenoord. Para la sorpresa de los fanáticos es que justo cuando parecía que desistieron vuelven a la carga. De acuerdo con Romano, Santiago Jiménez está más que dispuesto a una salida a pesar de que ha remarcado varias veces que se encuentra feliz en el Feyenoord. Por consiguiente, las negociaciones entre los clubes de Inglaterra y Países Bajos se van a acelerar en las próximas horas. Restan menos de 24 horas para el inicio del Cruz Azul contra Gallos Blancos del Querétaro en el marcado de la jornada 5 de la apertura 2024 de la Ligue MX. Los cementeros ya tienen en mano la convocatoria para este duelo que marca el regreso del torneo local tras el parate obligado por Leeds Cup 2024. Martín Anselmi sigue sin poder contar con el Toro Fernández ni con Carlos Vargas. No obstante, esta vez sí tendrá a disposición a Mateo Levi y a Mauri Morales, quienes estuvieron con México en el Premundial Sub-20 durante la primera parte del torneo. La particularidad de esta convocatoria es la falta de defensores con los que cuenta la máquina. Después de las salidas de Carlos Alcedo y Rafael Guerrero más la negativa del club de fichar a un zaguero, la zona de la retaguardia ahora cuenta con pocos efectivos. Tan solo 5 elementos fungen como defensores en la convocatoria de Cruz Azul para este partido contra Gallos. Esto sin contar a Luis Romo, mediocampista puro pero que ha hecho las veces del Ibero gracias a su polifuncionalidad y falta de elementos en esa posición. Una de las figuras del clausura 2024 en Cruz Azul fue nada menos que Carlos Alcedo, quien junto a Gonzalo Piovi en la saga central, fueron una verdadera garantía en la línea de fondo. Con mucho aplomo y solvencia, ayudó mucho para que el equipo no reciba la enorme cantidad de goles que en el torneo anterior. Pero lo que sorprendió a todos fue su repentina salida de la máquina, quien decidió esto después del durísimo atentado que terminó con la vida de su hermana. Si bien se barajó la posibilidad de que siga con su carrera en el exterior, lo cierto es que armó sus maletas y regresó al Juárez, de donde había desembarcado anteriormente. Aún sin poder debutar, el titán dejó un enorme hueco en la defensa de Cruz Azul, quien sigue jugando con tres zagueros en el fondo pero sin la misma firmeza de siempre. Muy esperada fue la versión del marcador de 30 años sobre su partida, algo que hizo en las últimas horas tras ser presentado en conferencia de prensa. Antes de la reanudación de la apertura 2024, en Juárez presentaron a Salcedo oficialmente como refuerzo del club y no evitó hablar de Cruz Azul. Estoy consciente de la situación, me quedaban dos años y medio de contrato, pero al final también quiero agradecer a Víctor, Iván, comenzó diciendo. Cruz Azul vuelve a las acciones de la apertura 2024 este viernes 23 de agosto con la visita al estadio La Corregidora para medirse a los Gallos Blancos del Querétaro en el marco de la jornada 5 de la Liga MX. El duelo está programado para las 19 horas local. Desde la competición oficial ya dieron a conocer las designaciones arbitrales de la fecha y Guillermo Pacheco Larios era el encargado de impartir justicia entre cementeros y gallos. de apenas 20 horas.